hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal manualidades dalai hoy les traigo una manualidad este navideña para decorar el árbol o también lo pueden decorar para una decoración en la puerta donde ustedes lo quieran poner bueno aquí estoy utilizando todo lo que es fieltro todo lo que estoy en todo lo que es en tela el fieltro bueno lo que voy a hacer aquí tengo lo que es la parte de abajo yo estoy utilizando fieltro rosado pero pueden utilizar cualquier fieltro así que este lo que voy a hacer va a ser coser toda la orilla y aquí debo abierto y aquí también voy a coser lo primero que voy a hacer voy a coserlo a mano voy a utilizar lo que es hilo dorado pueden utilizar lo que ustedes quieran y voy a utilizar voy a hacerle lo que es una puntada larga y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ¿verdad? ¡Gracias! Aquí ya le pegué lo que son los bastoncitos y lo que es la puerta, ahora voy a coser aquí a máquinas todo alrededor. Y también voy a coser también aquí todo alrededor. Bueno, aquí ya tengo ya rellenas las piezas. Aquí también. Ahora lo que voy a hacer, voy a unirlas, voy a pegarlas con silicón caliente. Estos piquitos van a quedar ahí. Estos piquetes primero se cierran así un poquito. Así son los moldes. Tengo este pegamento aquí y pegamento por la parte de atrás. ¡Gracias! 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 Y ahora, aquí va a ser parte de la decoración. Yo le voy a poner lo que son estas lentejuelas que vienen en cinta. Le voy a pegar todo aquí alrededor. Se lo voy a pegar con silicón caliente. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí está el proyecto terminado. Voy a hacer varias para meterlas así en el arbolito. También sirve para decorar una de corona. Donde ustedes lo quieran poner. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Y espero que pasen una bonita Navidad con su familia y amigos.